¿De qué amor al pueblo cuando sirven a empresas transnacionales de la energía eléctrica? ¿De qué amor al pueblo cuando le llamaban daños colaterales cuando asesinaban a mexicanos y a mexicanas y a niños y a niñas menores de edad? La familia Almanza Salazar, la madre con su niño en brazos, se la mataron en un retén militar a dos de sus hijos. A dos de sus pequeños se los mataron en un retén militar y decían que eran daños colaterales. Son infames, son perversos, están aliados al Chapo Guzmán, García Luna está en la cárcel por eso y el principal operador contra el narco del gobierno usurpador de Calderón acaba de declararse culpable y cooperará con el gobierno de Estados Unidos para que le llegue el turno a tu marido, a tu marido diputada Zavala. Venlo a defender, ven a decir a qué que no merece la cárcel, ven a decir a qué que no usurpó la presidencia, ven a decir a qué que no sirve a los intereses de las transnacionales de la energía eléctrica, se necesita caradura para hacer el papelito que viniste a hacer aquí en tribuna. Es impresionante la falta de dignidad y de vergüenza que tienen los paneaguados. Y aquí no hay ninguna violencia, es una confrontación entre iguales legisladoras y legisladoras, quien asume el debate y la discusión, que aguante los argumentos, quien asume la majadería contra el compañero Omar, que aquí venía a hablar de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada después de siete años de sufrimiento, de dolor, de barbaria, que han sido sometidos esas padres y esas madres, y ahí se tomaban las selfies porque eso no interrumpe las sesiones de la Cámara. ¡Qué falta de humanidad! ¡Qué falta de sensibilidad! ¡Qué desvergüenza más inaudita! ¡Qué falta de respeto más grande a un dolor tan terrible de un ser humano!